Seguimos con Julián García, que tenemos el placer, quien nos ha dicho que sí, director ejecutivo en Adira, en la Asociación de Afiguradoras del Interior de la República Argentina, Julián es consejero y es ex-presidente de IDEA Rosario del Instituto de Desarrollo Empresario de Argentina. Ocupó cargos gerenciales en empresas nacionales y multinacionales. Un placer. Julián, que estés acá. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Por la invitación, gracias por estar acá. Tal como Rosario dijo que tenía que disfrutar para hablar porque ella era en Brasil. O sea, iba a hablar porque todo no era su verdadero idioma. Bueno, yo tampoco voy a hablar en mi verdadero idioma, porque esto es el conocimiento del género. Yo soy de la última etapa de Baby Woman. Cuando tanto yo, yo tengo, yo soy medio machiculo. Y a partir de allí, todo este proceso hay que aprender. Hay que aprenderlo para aprender, para tener con nosotros. Todo lo que me pareciera realmente justifica el porqué es necesario. Es una oportunidad. Es algo que, si no lo hacemos, vayamos por la negativa. Perdemos un montón de oportunidades y posibilidades. Creo que eso es lo bueno que tenemos como seres humanos, la posibilidad de crecer. Yo reflexionaré con, por usar palabras, hablábamos de, yo creo que tenemos que distinguir lo que es igual de igualdad. Los géneros no son iguales, pero sí tenemos que tratarlos con igualdad. Y es bueno que no sean iguales. Es hermoso que no sean iguales. Porque eso nos da la posibilidad de tener la diversidad, de formar los grupos y la forma del pensamiento diferente. Si los géneros fueran iguales, ¿qué sentido tiene? Y de esa forma, logramos llegar a otra cosa que está puesto también en los principios de ustedes, que es integrarnos. A allá de la inclusión. Yo considero que yo integro para lograr algo íntegro. Y la sociedad tiene que ser íntegra, con todos sus actores funcionando sin distinción, y sobre todo con la igualdad. Luego viene el mérito, luego viene la capacidad individual, luego viene un montón de factores que tenemos que lograr para lograr la igualdad. Pero es indiscutible que dentro de las organizaciones, y yo también hablo en otro idioma diferente, cada uno de los que me precedieron o no, por sus empresas. Yo estoy hablando de una asociación que tiene que suceder en el interior del país, con una misión diferente. Hace... Forma parte de la esencia, forma parte de la esencia de participar, integrar, y donde todos tienen su posibilidad de formar parte. Y esto es lo bueno y el mensaje que yo creo que tenemos que transmitir. Este movimiento de FEMS está dentro de lo que es la actividad aseguradora, pero tenemos que llevarlo a la sociedad a cumplir. Y esto es un proceso de aprendizaje. Y esto lo tenemos que generar en todos los estamentos de una sociedad. Tenemos que hacer los deberes en cada una de nuestras empresas, pero luego de ahí seguir escalando. Una asociación toma este tipo de cosas. Luego genera una relación con el resto de los llamados actores sociales, para que todos estemos en una línea similar. Y cuando esto esté internalizado, ya no va a tener sentido que hablemos más de... En un tiempo, a ver, te tengo que dar una mala noticia. No va a necesitar FEMS, porque ya va a ser natural. Y eso es lo que tenemos que aspirar. Eso tiene que ser nuestra meta, nuestra aspiración. Sigamos trabajando en cada una de las organizaciones. Si riemos un poco más el tema, no tiene que haber techos de cristal, ni pisos de cristal, ni paredes de cristal. Tiene que haber la posibilidad de tratarnos como hay buenas. En todos los sentidos, en todos los aspectos. Y sí, celebro y mantengo, y por esto termino, que los géneros se dan diferentes. Gracias.